Bueno, bienvenidos a esta segunda hora. Bueno, nos toca desarrollar pues este aspecto de diagnóstico de bienestar y vamos a hablar de malapraxis, prevención y responsabilidad y para ello tenemos a nuestra invitada vía telefónica que es la autora Etty Ociel. Ella es médico cirujano, especialista en medicina física, de rehabilitación y medicina deportiva. Bienvenida, doctora. Hola, un gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias. También está Gladys. Yo estoy aquí prestada porque realmente... Yo estoy aquí en silencio. ¿Cómo está, doctora Etty? Hola, Gladys. Ya me había asustado. Por eso. Estaba dudando. Sí, para que no pensara yo. Aquí está Gladys, no vaya a pensar. Estamos Gladys y estoy yo. Hoy es viernes de coanimación, por eso que la doctora Patricia está al frente del programa y yo acompañando, doctora Etty. Pero bueno, por eso, la primera pregunta se la va a hacer ella, además como profesional, para hablar de la malapraxis. Este es el lado no bonito de la medicina, obviamente. Y me imagino que, como además especializada en rehabilitación y medicina deportiva, seguramente se debe haber encontrado algunos casos de malapraxis que le toca a usted ver después cómo corrige, ¿no?, en el trabajo que hace, en esa especialidad. Sí, correcto. Un montón. Por cierto, Pati, que yo estuve también en ese papel de coanimadora, así que te entiendo perfecto. ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, yo anoté aquí varios conceptos importantes, ¿ok? Lo primero es que cuando nosotros nos grabamos de médicos, nosotros hacemos un juramento que dice primero no hacer daño. Eso. ¿Sí? Primo no, nonchere. Eso quiere decir que el paciente, cuando llega a nosotros, está sano, previamente sano, entre comillas, o tiene una patología, pero nosotros lo primero que vamos a tratar o intentar o enfocarnos en, es en no hacerle más daño del que ya trae, o si está sano, no causarle un daño. ¿Sí? Sí, ciertamente. Pero yo creo que, y disculpa de ti, además de esto, bueno, que es nuestro norte, es nuestra brújula, es el norte de nuestra brújula en el ejercicio, también es importante hablar sobre la negligencia, la impericia, la imprudencia en la que podemos incurrir, quizás no con la intención de hacer daño, sino, bueno, dadas circunstancias, podemos incurrir en estas tres acciones. Sí, correcto. Y entonces ahí entra como el segundo punto que yo puse aquí, es asumir la responsabilidad desde el punto de vista del médico de estar al día con todos los tratamientos que existen en las diferentes áreas y especialidades, ¿ok? entender que nosotros trabajamos bajo la medicina basada en la evidencia, que son un montón de investigaciones que se hacen sobre un tipo de tratamiento específico y saber qué está avalado, qué no está avalado, qué sirve y qué no sirve y cómo trabajar con eso dependiendo del paciente que tenemos enfrente. Correcto, correcto, sí. La verdad es que la medicina basada en evidencia es uno de los hitos en la historia y del mundo de cómo cambió la manera de hacer medicina, precisamente porque son estudios, metanálisis que nos permiten adoptar diferentes conductas, tratamientos, diagnósticos y, bueno, dada tu especialidad, ¿verdad? Como comentó Gladys, me imagino que te ha tocado, pues, no sé, en rehabilitación, subsanar algunas de estas circunstancias. Sí, sí, y es bastante común, sobre todo porque recibo pacientes, entre comillas, el paciente que practica deporte, no importa el nivel que tenga, es un paciente que tiene una personalidad tipo A, esa personalidad tipo A es impaciente, competitivo, que quiere resultados para ayer y quiere seguir practicando su deporte, ¿ok? Por ende, toma decisiones un poco apresuradas en cuanto a tratamientos. Claro. Entonces, es como una presa fácil de tratamientos, entre comillas, que solucionan rápidamente alguna patología. Te presionan, te presionan. Correcto. Entonces, en esa solución rápida entra todo el tema de, por ejemplo, dañar tendones con una aguja, con una infiltración que ya sabemos que no se hace, por lo menos en mi ámbito, ¿ok? O, este, alguna manipulación equivocada, ¿ok? O alguna prescripción de un medicamento que luego sale positivo en doping. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha, mucha certeza en lo que se va a hacer. Concuerdo contigo en el que la medicina basada en la evidencia cambió la perspectiva de los médicos y aunado a esto, yo le pondría una medicina basada en la experiencia, que es lo que vamos logrando con el día a día y con esa sensación de que de un paciente tras otro, un paciente tras otro, un paciente tras otro, podemos activar lo que yo llamo las antenitas de vinil. Claro. Un poco el instinto de, con él me va a servir esto, con él me va a servir esto otro, ¿sí? Claro, claro. Bueno, es lo que llaman la huataca también, ¿no? Obviamente es esa calle y que en el caso de la medicina en Venezuela, además con muchos desafíos sin recursos, les toca aprender a veces, bueno, en circunstancias ni siquiera apropiada y sacan adelante, le dan la salud al paciente que a lo mejor llegó, bueno, prácticamente muerto y con tres cositas lo salvan. Esa huataca incluso uno la ve mucho en el médico internista que hace la clínica. Uno se da cuenta cuando es un médico que tiene larga experiencia o el conocimiento que solamente casi que te escanea y te dice, mira, ¿sabes qué? Y tú vas a ir a este especialista porque definitivamente esa manifestación viene de aquí, no viene de allá donde tú presumías, donde presumía el otro y la aciertan porque hay ese conocimiento producto de la trayectoria, ¿no? De la experiencia vivida. Además, la formación, la capacitación. Sí, claro. En un punto, digamos que tú ya tuviste suficiente ensayo-error como para entender qué es lo que está pasando frente a ti, ¿ok? Y ofrecerle al paciente la mejor opción. Pero miren este contraparte. Yo he tenido casos en donde elijo exactamente el tratamiento perfecto para el paciente, lo ejecuto de forma impecable y no funciona. Ok. Entonces, la reflexión es que en medicina 2 más 1 suma 4 y puedes tener toda la experiencia del mundo, puedes usar toda la evidencia del mundo, pero en ese paciente cayó en el porcentaje de personas que no responden a un tratamiento específico. Sí. Además de eso, eso que tú comentas puede pasar. Lo haces todo bien, pero no da resultado. Pero además, rescatando que lo dijiste previamente, es ese entrenamiento y esa actualización en procesos, en métodos diagnósticos, en saber que a lo mejor las cosas cambian. A lo mejor hace un par de años atrás usabas, no sé, ultrasonido para ciertas cosas que ahora ya no lo usas porque no es beneficioso o en determinados pacientes no corresponde. Yo creo que esa actualización va a impedir que incurramos en lo que podría ser el desconocimiento de las acciones, de la medicación, del tratamiento, de todas esas pruebas que a veces se mandan a hacer, pruebas diagnósticas de todo tipo. Yo creo que eso también es importante, ¿no, Betty? Sí. Sí, creo que hay una cosa fundamental y incorporo esto. Te oigo, te oigo, Gladys. Ajá, la doctora Eti Ossia, el médico cirujano, vía telefónica, especialista en medicina física, rehabilitación y medicina deportiva, hablando hoy de la mala paraxi y con nuestra conimadora, que es la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo. Pero fíjense, yo creo que hay un punto clave dentro de todo esto para que no se llegue, obviamente se evite la mala paraxi, que es el exceso de confianza. Porque pasa también alguien con mucho conocimiento, mucha trayectoria, que lamentablemente cae en ese exceso de confianza y deja de explorar muchas veces porque considera que lo que sabe es y punto. Y como bien dicen ustedes, hay un mundo infinito, además de avances, que a veces hasta ese mismo hombre, gran profesional o mujer, todavía no termina de conocer y no lo pone en práctica y puede auxiliar a su paciente, puede ayudarlo mejor incluso de lo que él pensaba y solía utilizar como tratamiento, como protocolo. Entonces es un punto creo que esencial para evitar la mala paraxi, que no caer en el exceso de confianza, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y también conocerse a uno mismo, conocer su ego, el tamaño del ego que tiene. Y también, no en serio, y también entender que el paciente que está frente a nosotros está vulnerable, ¿ok? Y poder reconocer enfrente de él, mira, esto que yo te ofrecí en este momento no te funcionó. Vámonos por otra opción. Pero poder mostrarte humano, real, honesto y soltarle las cartas tal cual como son. Porque el paciente que está al otro lado del escritorio está vulnerable, está preocupado, tiene una familia que está por detrás de él que también está preocupada, que lo ve afectado, que lo ve con dolor. Convivir con una persona que tiene dolor es muy complicado, ¿ok? Y, bueno, digamos que ofrecerle la honestidad máxima, el 100% de la honestidad, entendiendo de que el paciente en ese momento es paciente, pero también se pueden invertir los... O sea, digamos que los médicos todos hemos sido pacientes y hemos pasado por esa silla también y sabemos lo que eso implica y lo que eso significa, ¿ok? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy reciente. Yo hice hace poco, hace dos semanas, unas crisis alérgicas severas y tuve que ir al alergólogo médico a hacerme mis pruebas y el alergólogo, con el respeto de su profesionalismo, me dice a mí, que me dedico al deporte, que hacer deporte es malo. Y yo colapsé enfrente de él, como humana, de verdad. O sea, yo creo que a mí se me picaba un ojo, me estaban dando unos tics raros. Sí, pero se te cruzaron las cables. La alergia fue peor. A mí me dio un cortocircuito porque, bueno, o sea, esta persona es un alergólogo muy reconocido, pero es vieja escuela y cómo me está, o sea, cómo me está diciendo a mí que hacer ejercicio es malo si ya se sabe por investigaciones de que hacer ejercicio mejora tu sistema inmunológico y lo potencia. Y yo he dado conferencias de ese tema en congresos. Claro, es que yo creo que agregando a todo esto hay que mantenerse humilde. Uno como médico debe mantenerse humilde porque además todos los días aprendemos. Cada paciente nos deja una enseñanza y cada paciente es diferente. Hay que individualizar. Y no, no, además no nos las sabemos todas. Y yo creo que eso, eso hay que, hay que recordarlo siempre. Y por supuesto, bueno, imagínate, teniéndote enfrente, dedicada al deporte, especializada en rehabilitación y medicina del deporte, pues yo creo que también hay que tomarse el tiempo para individualizar al paciente y conocer ciertas características del paciente. Y escuchar al paciente además. Exacto. Y escuchar al paciente porque a veces el paciente incluso le puede hasta aportar información que puede conocer. Imagínate que en el caso mío como periodista, que siempre ando con ustedes indagando y con gente afuera también buscando todo lo que son los avances, lo último en medicina, cuáles son las tendencias incluso de la combinación entre lo tradicional, pero también toda una investigación que se ha logrado, por ejemplo, por mencionar un área que cada día agarra más fuerza, que es la nutrigenómica, la epigenómica. Yo con este cuento, muchas veces a las consultas, en algunos casos veo que hay feedback, conocimiento, y me dicen, claro que sí, y se los ves que estás montado. En esos últimos, ¿no? En los avances de, en general, científicos y de la medicina del mundo, y tú ves que estás montado. Pero en otros casos tú sientes que te ignoran. Es como que viene, ¿qué viene a hablar ella? Más o menos aquí, ¿qué me iba a ir a enseñar a mí? Sí, yo me la sé toda, ¿no? Y lo que yo sé es lo que se aplica y lo que se desea aplicar. Y entonces ahí te cierras un mundo de posibilidades para dar un tratamiento todavía mucho más efectivo, llegar al fondo de lo que puede ser esa patología, esa condición, esa manifestación del cuerpo, y no quedarte solamente en la forma de un tratamiento que te pueda hasta incluso hacer dependiente de ese tratamiento toda una vida. Y quizás había múltiples soluciones, un conjunto de soluciones que todavía garantizan más salud. No sé si me logró explicar, pero sí me he encontrado mucho con eso y hago esa reflexión, sí. Les recomiendo que vean un documental que está, bueno, es una docu-serie que está en Netflix sobre el consumo de opioides en Estados Unidos, que merece un montón de reflexiones al respecto de lo que tú acabas de reflexionar, Gladys, ¿ok? De cómo los médicos prescriben, qué prescriben, cómo personalizan y cómo se ubican frente a su paciente. Y una vez que prescriben, luego, ¿qué hacen con ese paciente que vuelve a la consulta? Ok. Bueno, lo que acabamos de hablar es parte de la malapraxis. Tiene diferentes maneras de ejecutarlo, ¿no? Tiene matices. Hay unos que son graves, muy graves. Sí, sí, sí. Y deja secuelas para toda la vida, ¿no? Definitivamente, sí, la malapractica tiene matices que pueden ser muy duros y es el paciente quien padece o quien lleva la peor parte. Y yo digo que cuando tú asumes ese compromiso, usted es doctora, cuando se asume ese compromiso que está la salud de otro en tus manos y esa voluntad y ese deseo de ayudar, obviamente, de sanar, no de generar más problemas, te obliga. Los obliga a ustedes a estar todo el tiempo al día, a la vanguardia, de ver cómo van sumando cada vez más y poniéndolo en práctica y dando mejores resultados, obviamente, en los tratamientos y en el área, en la especialidad a la que se dedican. Sí. Correcto. Y ahora esa información está al alcance de un clic en la computadora, ¿ok? Exacto. Obviamente que siempre será más chévere ir a congresos y actualizarse, ¿ok? Pero tú lo puedes buscar en la computadora, nada más basta con preguntarle a ChatGPT, dame los últimos artículos, publicados en tal, tal y tal patología. Y te lo va a mostrar, nada más le das clic y llega. Bueno. Gracias. Gracias, Eti, por todos los comentarios, por todo lo que nos has dicho y que nos va a hacer reflexionar, a tanto a los que nos escuchan, colegas y no colegas. Entonces. Me encantada, chica. Un placer. Gracias, Eti. Feliz viernes. Igual. Igualmente. Igual. Vamos con el otro invitado, doctora Patricia, porque ya vamos corriendo. Sí, ahora sí. Ya me dijeron. Ya me dijeron. Ya me dijeron el tren radio.